Buenos días hermanos Manmin, soy la hermana Vanessa de la célula Manmin Valencia, en Venezuela. Vengo a contarles mi testimonio brevemente. El día de ayer sábado me sentía mal, tenía alergia, tenía gripe, me dolía la garganta, pero yo estaba trabajando, todo el día trabajamos. En la tarde, después de que terminamos de trabajar, yo me acosté y me quedé dormida. Como a las nueve de la noche me levanté con muchas náuseas y muchas ganas de vomitar. Vomité y vomité y vomité y me sentía muy mal, muy, muy. Vomité mucho, entonces le escribí un mensaje al pastor Ramón Acevedo, que es mi líder aquí en Valencia, y a mi pastor David. Mi pastor David me envió un mensaje que por favor lo llamara, pero en ese momento me fui al baño otra vez. Cuando terminé de vomitar, regresé y lo llamé, pero de verdad que mi voz, yo me sentía tan mal que no podía ni orar. El pastor David me dice, coloque su mano en la cabeza, y bueno, yo me coloco la mano en la cabeza y él empezó a orar con el pañuelo. Y después de que él terminó de orar, yo, amén, y él me dice, examínese. Yo le digo, bueno, pastor, un poco mejor, porque en ese momento no tenía ganas de salir corriendo otra vez al baño. Y él me dice, bueno, si necesita la oración en media hora, me vuelve a llamar. Amén, le dije. Me voy al cuarto, me acuesto en la cama. Y me quedé profundamente dormida, hermanos, pero fue un sueño reparador, fue un sueño restaurador. O sea, yo me quedé profundamente dormida y me levanté esta mañana. Y me voy a la cocina y comí muchísimo, con mucha hambre, con muchas ganas de comer, comí, comí. Y me vine para acá, para el cuarto otra vez y dije, no, voy a dar mi testimonio para la gloria de Dios. Me siento muy bien. Gracias al pastor David que oró por mí, al pañuelo que el reverendo Yerolía ha orado por nosotros. Bajo la cobertura espiritual en el espacio, nuestro amado pastor principal, al pastor Ramón Acevedo, que es nuestro líder aquí en Valencia. Gracias, hermanos, por escuchar mi testimonio. Espero que les sirva en la fe. Y ese fue mi testimonio. Bendiciones.